Señor poderoso Dios de Israel, Sáname al atardecer, Sáname como Jesucristo, Sanaba a las seis, Y sigue sanando, y sigue sanando, Y sigue sanando, Y yo sigo cantando, Y él 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 sigue sanando, Y él sigue sanando, Y yo sigo cantando, Y él sigue sanando, Y yo sigo cantando, Y él sigue sanando Yo sigo cantando